Incremento a las pensiones alimenticias, el Consejo de la Niñez y la Adolescencia dio a conocer los montos para este año. Juan Carlos Aistrúa nos presenta algunas cifras. En uno de los juzgados de la Niñez y Adolescencia de Quito, conversamos con una madre de familia que prefirió no identificarse. Nos contó que un juez le ordenó pagar al padre de sus dos hijos 140 dólares mensuales. Dinero que dice, no le va a alcanzar. Los hijos están muriendo de hambre, los hijos están muriendo de tantas necesidades y ahora, ¿dónde está la justicia que dicen que hay? Desde este mes, los demandados por juicio de alimentos deberán pagar una nueva pensión, pues el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia fijó una nueva tabla. Por ejemplo, en el caso de las pensiones provisionales, el demandado debe pagar por un hijo 86 dólares, por dos hijos 126 dólares y por tres hijos o más 165 dólares. El secretario ejecutivo del Consejo, Álvaro Sáenz, explica que la pensión provisional se paga mientras dura el proceso judicial. Desde el momento en que se inicia el juicio, los niños ya están protegidos con una pensión, que es esta pensión básica que está calculada en base al salario mínimo. De acuerdo al número de hijos, a los demandados se les descontará un mínimo del 27% y un máximo del 54% de sus ingresos mensuales. El secretario ejecutivo explica la razón del incremento de las pensiones alimenticias. Tomar como elemento el aumento del salario mínimo en la medida en que éste incorpora ya el tema de la inflación. Si desea conocer la nueva tabla de pensiones, puede ingresar al sitio web www.cna.gov.es En la página principal encontrará el link que le mostrará los rubros a pagar por pensión alimenticia, de acuerdo a lo que gane el demandado.